Yo soy el encí con un bálsamo de labios en el bolsillo de sus anchos Yo ven por aquí sabemos como tocarlo, pongo la crema del barrio Yo soy el encí con un bálsamo de labios en el bolsillo de sus anchos Yo ven por aquí sabemos como tocarlo, pongo la crema del barrio Con la piel de un vagabundo y con el corazón de un ave imaginé volar Supe dotarme con mi clave cuando un comentario cambió tu estilo Yo pensaba, ¿de qué te sirve? Ya no pareces ni persona Yo me conformo con que escuchen esto, valoro cada tema por el texto Tono, quedar perfecto, es eso, apesto pero resto a tu elegancia Ese dinero al que le das tanta importancia, ¿de qué sirve? Mantente firme, decía mi abuelo, intenta volar pero con los pies en el suelo No te despegues nunca, que la vida es un anzuelo, súbete Rápialo que te salga de los huevos y busca lo que te haga más feliz en esta vida Que sola hay una, que habrá vacuna para el SIDA, que sola hay que creer para querer Cuando todo esfuerzo da su fruto lo malo desaparece Cruza por delante de mi estudio, ma, escucha para ver que se cuece por ahí Piensa en todo el tiempo que dedico al rap, entenderás por qué, entenderás por qué Soy el encí con un bálsamo de labios, en el bolsillo de su rancho Yo, ven por aquí, sabemos cómo tocarlo, pongo la crema del barrio Yo, soy el encí con un bálsamo de labios, en el bolsillo de su rancho Yo, ven por aquí, sabemos cómo tocarlo, pongo la crema del barrio Me tienes aquí, encerrado en un estudio, dando parte de mí Partiéndome los puños, asfixiado por el día a día Aún así miro al demonio a la cara, me río, enseño las encías Tuve una dura infancia, no tuve constancia para ser feliz Cosas que nunca entendí, tampoco me rendí Soy ser humano al fin y al cabo, igual que caigo Sé levantarme y seguir, cuál es el malo, en esta historia no existe Podéis fijaros, he caminado solo y no es triste, resiste Eso dice mi conciencia, presencia, la esencia, que es ansia, temencia Sonido que provoca movimiento en tu cuello Mezcla que nos hace destacar en rimaderos El mero hecho de poner tu trabajito a cero Crecemos como personas, como raperos Aquí se aprende a vivir con una sonrisa Por eso vente, el estilo va de frente, ma Los años no pasan en vano TC Crew 2010, suena fuerte, hermano Soy el encí con un bálsamo de labios En el bolsillo de su rancho Yo, ven por aquí, sabemos como tocarlo Pongo la crema del barrio Yo, soy el encí con un bálsamo de labios En el bolsillo de su rancho Yo, ven por aquí, sabemos como tocarlo Pongo la crema del barrio Espero que transmitas el mensaje Que cuando te sientas mal te pongas a escucharme Cada nombre de esa lista es una ilusión Un tiempo dedicado A una cultura que ha dado más de lo que ha sembrado La gota de una lágrima, un mundo que gira en torno a un político Que el bien sabe si miente, ya ves que La división es culpa de nosotros Intentamos buscar al mejor amigo en fotos Pandora no quiere estar encerrada en su caja El trabajo es algo que nos aventaja Una cuerda floja sostiene a tu familia A tus sueños, a tu sombra, pegas en la misma línea El soñador sabe soñar con su virtud Yo soy una persona igual que tú Maduro como tú, pongo punto y final a cada día Al siguiente me levanto con más fuerzas todavía Y no quiso frenarme el tiempo La gente lo que siento El movimiento, la cultura, reflexión en un cuaderno Es cierto, puede que todos seamos iguales Pero lo que llevo dentro a mí no me lo iguala nadie Soy el encí con un bálsamo de labios En el bolsillo de sus anchos Yo, ven por aquí, sabemos como tocarlo Pongo la crema del barrio Yo, soy el encí con un bálsamo de labios En el bolsillo de sus anchos Yo, ven por aquí, sabemos como tocarlo Pongo la crema del barrio